Buenas tardes, damos comienzo a la siguiente sesión, en este caso con la ponencia de la profesora María de los Ángeles Pérez Sánchez. María de los Ángeles Pérez Sánchez nació en Barcelona y en esa ciudad estudió filosofía y leyes, licenciándose en 1972 y consiguiendo el título de doctora en 1977. Es profesora de la Universidad de Barcelona desde 1973 y catedrática de Historia moderna de la misma universidad desde 1997. Es correspondiente por Barcelona de la Real Academia de la Historia, miembro del Instituto Europeo de Historia y Culturas de la Alimentación y ha sido presidenta de la Fundación Española de Historia Moderna. Sus líneas de investigación han sido y son muy diversas, desde la historia social del poder a la monarquía española, sus reyes y sus ministros, dedicándose especialmente al estudio de sus reyes. También ha investigado un ámbito interesantísimo en sí mismo, a la vez que difícil y muy satisfactorio. Y no es otro que el estudio de la intrahistoria, es decir, la historia de la vida cotidiana, centrándose, entre otros campos, en el pequeño gran mundo de la gastronomía en la edad moderna. Respecto a su obra escrita, reflejo de sus investigaciones, ha publicado quince libros y más de ciento setenta artículos. Una obra publicada tan amplia que sólo citaremos como ejemplo alguno de sus libros. Así, con títulos, las claves de la Europa de la centista, la reina Isabel la Católica, la reina Isabel de Farnesto, las monarquías del absolutismo ilustrado, la España del siglo de las luces, la vida en la época de Carlos III, la alimentación en la España del siglo de oro o mesas y cocinas en la España del siglo XVIII. Sus artículos igualmente son numerosísimos, como hemos indicado. Abordan temas igualmente interesantes en torno a la España de la edad moderna, las mujeres o la alimentación. Y hoy nos acompaña para relacionar en su conferencia la época de Cervantes y la gastronomía, profundizando en un aspecto sumamente atrayente en conexión con la línea argumental establecida en estas diecisiete jornadas de historia en general. Para la profesora María de los Ángeles Pérez Santer, don Quijote y Sancho Panza reflejan la sociedad de la monarquía española del siglo de oro. El primero es un hidalgo que representa un grupo social en decadencia, reflejo a su vez de una sociedad castellana en declínio, pero aún con ansias de vivir y de acometer grandes hazañas, de cambiar para bien de su vida y de la vida de los demás. No obstante, a Alonso Quijano, nombre auténtico de Don Quijote, dice el propio libro que tratamos, se le secó el seso del poco comer y el mucho leer, mientras que su escudero, Sancho Panza, pensaba continuamente en la comida. Dos realidades, dos realidades unidas en una aventura literaria que es espejo de la sociedad de la España de Cepalas. Cuando quieras. Cuando quieras. Y conocer Llerena y conocer a todo este magnífico grupo que pone en pie todo este proyecto, pero además también porque me permite releer El Quijote y volver a hablar de un libro maravilloso que es muy importante en mi vida, en mi vida personal y en mi vida también como historiadora modernista porque creo que muchas veces se conoce mejor la época moderna y lo que representa la España moderna leyendo El Quijote La verdad es que mis compañeros en estas jornadas me lo han puesto muy difícil, pero yo les agradezco mucho a todos los que se están manteniendo hasta el final de estas intensas jornadas. La mejor salsa del mundo. Pues a veces se dice esto es como las bodas de Camacho. Bien, la mejor salsa del mundo es una frase del Quijote, pero no es original, no es un invento, diríamos, de Cervantes. Es una frase que viene del mundo clásico, es una frase de Cicerón. El mejor condimento, el mejor condimento es el hambre y luego también está repetida por los humanistas, por ejemplo, por Juan Luis Vives, todo aderezado con la mejor salsa que es el hambre. Y luego en El Quijote, pues está varias veces, por ejemplo, la mejor salsa del mundo es la hambre y como esta no falta, los pobres siempre comen con gusto. Lo dice Teresa, la mujer de Sancho Panza. Y también en otro momento, pues hay otra versión vendido sobre la verde hierba con la salsa de su hambre, almorzaron, comieron, merendaron y cenaron a un mismo punto. Y efectivamente es el punto de arranque de esa gran alternativa que va entre el hambre y la abundancia, porque, en fin, comer necesitamos comer todos, pero los nobles, los ricos, los poderosos podían disfrutar de la comida, podían comer mucho, podían comer aquello que les apeteciera, pero luego había mucha gente que no podía, que lo que tenía que hacer es preocuparse durante todo el día para buscar la manera de encontrar algo de comer. Y de ahí esa frase que comentábamos, la mejor salsa del mundo es la hambre y como esta no falta, los pobres siempre comen con gusto. Faltaría más, aunque se coma algo sencillo, pues también se puede comer con gusto. Y de alguna manera, no solamente es la España de esa época o Don Quijote y Sancho, sino que la humanidad entera, a lo largo de los siglos, digamos que nos debatimos en esa alternativa, ¿no? Un poco extrema, de comer para vivir, porque eso es lo esencial, pero también de disfrutar y vivir para comer, llegando incluso también a excesos. Y esto también lo dice Cervantes, come Sancho amigo, dijo Don Quijote, sustenta la vida que más que a mí te importa y déjame morir a mí a manos de mis pensamientos y a fuerzas de mis desgracias. Yo, Sancho, nací para vivir moriendo y tú para morir comiendo, porque Sancho encarna ese mundo de la realidad, ese mundo de la necesidad, ese mundo, diríamos, que apremia la necesidad de comer. Bueno, se podrían hacer muchos comentarios, ¿no? Como el famoso, en fin, diálogo entre dos famosos caballos, Babieca y Rocinante, dice, metafísico estáis, es que no como. De alguna manera, es esa siempre dicotomía entre, en fin, el ideal y la realidad. Y salsa, pues significa lo que todos sabemos, pero de alguna manera he querido traer esa definición del diccionario de Covarrubias, porque es expresivo, ¿no? Explica mejor qué significa esta frase que comentamos. Y dice Covarrubias, salsa es el caldillo espeso con que se come la carne para despertar el apetito. Es de diversas cosas, pero porque ordinariamente entra con ellas la sal, se dijo salsa. Ya sabemos que, en fin, estas explicaciones de Covarrubias, pues son muy suyas, pero no deja de tener su gracia. Bien, la historia de la alimentación, que es lo que yo, a través de estos comentarios del Quijote, quiero presentarles, pues es una parte de verdad importante y seria de la historia. Es un poco la historia de la vida, es un poco, diríamos, la historia de esa conversión de una necesidad biológica en una gran construcción cultural, y una gran construcción histórica, porque todos tenemos necesidad de comer, siempre, en todos los lugares, en todas las épocas, pero luego, a lo largo del tiempo, y según los diversos espacios y lugares, pues se ha dado respuestas diferentes. Y, ya digo, hay un avarico muy amplio entre, en fin, simplemente mantener la vida y otra, pues es satisfacer el gusto, incluso a veces llegando hasta la gula. Bueno, ha habido grandes historiadores y grandes antropólogos que han trabajado este tema. De hecho, la historia de la alimentación debe mucho a la reflexión de los antropólogos, aunque nosotros, los historiadores, nos referimos, pues en fin, a otras cuestiones y, por supuesto, sobre todo al pasado. Pero algunas de las ideas de estos antropólogos son, vamos, reveladoras, ¿no? Por ejemplo, Claude Lévi-Strauss, cuando dice que la cocina de una sociedad obra como un lenguaje a través del cual expresa de manera inconsciente su estructura. Es decir, una sociedad se expresa de muchas formas, se revela de muchas formas, la podemos estudiar y profundizar en ella de muchas formas, y una es la alimentación y la cocina. Una alimentación que es siempre una elección y que esto, de alguna manera, pues también es muy revelador, porque no se come todo lo que se podría comer, se come siempre eligiendo. Los hábitos alimentarios son las elecciones efectuadas por individuos o grupos de individuos como respuesta a las presiones sociales y culturales, para seleccionar, consumir y utilizar una fracción de los recursos alimenticios posibles. En fin, podríamos hacer muchas citas, por ejemplo, de uno de los grandes historiadores de la alimentación, hoy día ya ha desaparecido un profesor francés, Jean-Louis Flambrin. Si la escala de valores gastronómicos de un pueblo, de una región, de una clase social o de un individuo, depende tanto de un conjunto de razones socioculturales como de razones naturales y económicas. Y, por supuesto, lo nutricional que parecería lo más importante y lo más significativo, pues no siempre es tenido muy en cuenta. O sea, esto también es curioso, porque a los alimentos se asignan valores muy diferentes y en función, a veces, no de lo científico, que muchas veces ni siquiera se conoce, mucho menos en aquella época, pues se reacciona de una manera u otra. Además, es un signo de distinción muy importante. Es un signo que marca las jerarquías, que diferencia entre los que tienen, pues realmente muchos medios y una posición destacada y los que, en cambio, pues, en fin, pertenecen a las clases populares y se tienen que contentar con sobrevivir. Y como hecho de cultura, pues lo define muy bien el máximo historiador de la alimentación actual, es un profesor italiano medievalista, Máximo Montanari, que habla de la alimentación como momento esencial del comportamiento cotidiano y lo define así, como un hecho de cultura en el sentido más totalizante del término. Bien, yo les pondré de vez en cuando algunas imágenes, por ejemplo, de algunos de estos bodegones, que son muy significativos, es otra forma de acercarnos a esa realidad. La alimentación tiene mucho que ver con la vista, es aquello que, en fin, que nos entra por los ojos y si hubiera tiempo se podrían hacer comentarios también de tipo artístico muy interesantes, pero, en fin, el tiempo es breve. Y, en estos bodegones, que, bueno, en este caso son más o menos de la época también del Quijote, pues también nos puede, observándolos y analizándolos, nos da muchísima información de cómo era esa alimentación, de los productos que representa, de las formas en que, en fin, se presentan los platos o los productos ya elaborados, ¿no?, cocinados. Y, en fin, es muy llamativo a veces, ¿no?, es toda esa cantidad de alimentos que se ofrecen a la vista. Bien, Historia, Literatura, dice el título de estas jornadas, pues bien, El Quijote es una obra literaria genial, pero también es un testimonio histórico muy revelador. Por tanto, diríamos, se puede utilizar de las dos maneras. Bien, comenzaremos por hablar de lo que es más evidente, primero, que es la mesa de un hidalgo manchego. Y nos va a decir muchas cosas de lo que eran los hidalgos y de lo que era la alimentación de la época. Decíamos que es un signo social a la vez de identidad y a la vez de distinción. Y es muy importante que Cervantes inicie su obra presentando a Don Quijote a través de sus armas, no sé qué, pero también a través de lo que come. Porque, como digo, la mesa es un poderoso factor de identificación social. La mesa de Don Quijote, claro, sabemos esto todos, ¿no?, en un lugar de La Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de Lanza en Astillero, Adarga Antigua, Rocín Flaco y Galgo Corredor. Pues bien, nada más estas cuatro líneas, prácticamente, siguen con lo que come ese hidalgo. Somos lo que comemos, se dice a veces. Bueno, esto no es del todo cierto, pero algo sí. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebrantos los sábados, lantejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos, consumían las tres partes de su hacienda. Piensen que, entonces, para las clases populares, la mayor parte de lo que podían ganar o de lo que, en fin, les proporcionaba su trabajo se iba en mantenerse en la comida. En este caso, el hidalgo tiene para más, pero no para mucho más. En fin, es un hidalgo que mantiene una posición todavía destacada en su lugar, en su sociedad, en su contexto, pero que ya no es lo que había sido, porque los hidalgos en este momento están ya perdiendo posición, diríamos. Están perdiendo el rol social que han desempeñado y, de alguna manera, también se están menoscabando sus rentas. Come bien, come mejor que Sancho Panza, come mejor que los campesinos, que son vecinos suyos, pero está muy lejos de la abundancia, del refinamiento, de las mesas, de la alta nobleza, de las mesas, de las gentes más acomodadas, incluso de los labradores ricos. ¿Para comer qué? Para comer olla. La olla, el cocido, un cocido que tiene carne, tiene tocino, pero que tiene verduras y legumbres. Era el plato por excelencia de todas las mesas españolas de la época. Se hacía cada día. Lo que pasa es que el contenido no era siempre el mismo. Había mucha carne, y carnes variadas, y carnes mejores, en las ollas de los ricos y poderosos, y en cambio había menos carne, más verduras, más legumbres, en la de los sencillos. Es una cosa curiosa, porque dice, menos vaca que carnero. Pero, bueno, ¿por qué? Porque, en realidad, la vaca era un tercio más barata que el carnero. Y entonces, en ese sentido, en fin, aquí, más vaca, que es que yo lo he citado mal, más vaca que carnero. ¿Por qué? Porque la vaca era más barata que el carnero, lo cual ya es un indicio de esta situación un poco, en fin, de decadencia de los hidalgos. Bueno, aquí tenemos una posible olla de la época. En fin, la olla en Covarrubias, por ejemplo, pues también la define. Dice del nombre latino olla, es un vaso de cocina en que se cuece principalmente la carne y todas las demás cosas. Porque era un poco, en fin, ir completándolo, ¿no? Y por la figura metonínea se toma olla por lo que está dentro de ella. 60 ollas al mes es el gobierno de un hidalgo próvido. Porque la olla, así a la comida como a la cena, satisface a la gente con la carne y lo demás que se echa en ella. Y con una escudilla en sopas. O sea, que lo explica muy bien, ¿no? La olla de los tres vuelcos, diríamos nosotros. No es expresión de la época, pero en fin, nos entendemos qué es la sopa, qué es la carne, qué son las verduras. Y luego dice covarrubias, olla podrida, que hay una gran discusión sobre qué significa esto, la que es muy grande y contiene en sí varias cosas como carnero, vaca, gallinas, japones, longaniza, pies de puerco, ajos, cebollas, etc. Si nos vamos a los recetarios de la época, por ejemplo, el recetario Domingo Hernández de Maceras es un cocinero español que cocinaba para los estudiantes de la Universidad de Salamanca, los estudiantes del Colegio Mayor de Oviedo, y que, bueno, contagiado, supongo, por la publicación de libros universitarios en Salamanca, pues publica, publica su recetario de cocina, se llama así Libro del Arte de Cocina, en 1607, pues entonces él también explica cómo hay que hacer una olla, porque de alguna manera un recetario de cocina a nosotros los historiadores también nos sirve como un elemento, diríamos, como una fuente histórica. Y dice él, para hacer una olla podrida se le da de echar carnero, vaca, tocino, pies de puerco, destud, longanizas, lenguas, palomas, labancos, liebres, lenguas de vaca, garbanzos, ajos y nabos, si es su tiempo, y la carne que cada uno quisiere. Hace de mezclar todo en una olla y ha de cocer mucho, llevará sus especias y después de bien cocida se harán platos de ella con mostaza de mosto o de estotra y por encima los platos échale perejil, porque parece bien y es muy bueno. Este cocinero tenía mucha afición al perejil, ponía mucho perejil a todo, pero fíjense que habla de especias, porque a veces la idea que tenemos es decir, bueno, pues sí, comer ahí, no sé, carnes y verduras servidas todos los días del mundo, pero es que se aderezaban con salsas, volvemos a la mejor salsa, no solamente el hambre, sino otro tipo de salsa. Entonces, aquí habla de la mostaza, que era una de las salsas más típicas para acompañar la olla, también había, era muy típica la salsa de comino y luego, ya mucho más tarde, en el siglo XVIII, se pondrá de moda también la salsa de tomate, que es un producto que viene de América, pero que en este momento aún no tiene presencia. Bien, en las actas yo les voy a intercalar una serie de recetas porque sirven de testimonio histórico, pero también para que los que sean aficionados y quieran hacer experimentos prácticos de cocina a partir, en fin, de esta tan pequeña aproximación a la alimentación del quejoto. El prestigio de la carne era enorme, era el alimento que se consideraba más nutritivo, era un alimento caro, era, se consideraba propio de nobles, de ricos, de guerreros, de poderosos, incluso se consideraba un signo de virilidad y un alimento claramente de distinción porque no todo el mundo podía comer ni la misma cantidad, ni la misma calidad, ni con la misma frecuencia. Había una contraposición muy grande entre comer carne, que era lo más deseable, y luego, diríamos, alternativas, sucedanios, sustitutos como pescado, verduras, o queso, en fin. Aquí tenemos otro bodegón donde se ven diversos tipos de carne, y aquí lo mismo, y aquí, bueno, aquí vemos un poco la contraposición entre las carnes y las verduras. Para cenar, salpicón. para cenar, la mayor parte de las veces, salpicón. Salpicón, en la época, era un plato de carne y comer carne en la comida y en la cena era un signo de posición, era lo deseable en la época. Y entonces, naturalmente, pues, se trataba de mantener esta posición a toda costa. Este salpicón se preparaba con una especie de fiambre normalmente con restos de la carne de la olla, sobre todo con carne de vaca, pero, en fin, podía ser variado, y se picaba con cebolla y luego, pues, se aderezaba con vinagre, sal, pimienta, coba rubia, sal, habla de salpicón como la carne picada y aderezada con sal. Aquí tenemos una versión de un salpicón que corre ahora por la, esto se llama, por internet. Bien, vamos a dar una receta de salpicón de otro de los grandes cocineros españoles de la época. Fue jefe de cocinas de Felipe III, había empezado a cocinar prácticamente un niño todavía en tiempos de Felipe II, pero fue jefe de cocinas de Felipe III y luego, también, de cocinero de servilleta, que era cocinero personal del rey Felipe IV, durante mucho tiempo, también. Él es autor del más famoso libro de cocina de la España de la época que se titula Arte de cocina, pastelería, bizcochería y conservería y está publicado en Madrid, fíjense la fecha, 1611, o sea, que es exactamente de esas mismas épocas. Esta es la portada, bueno, es de la edición de 1617 y nos da también una receta, ¿no? Pues tratamos de salpicón, quiero avisar que cuando te pidieran salpicón de vaca, que procures tener un poco de buen tocino de pernil cocido, porque mezclado pues resultaba más sabroso, ¿no? Picado y mezclado con la vaca, luego su pimienta, sal, vinagre, su cebolla picada, mezclada con la carne y unas ruedas de cebolla para adornar el plato. Es muy bueno y tiene buen gusto. Bien, podemos hablar también, por ejemplo, del diccionario de autoridades, de cómo, pues en fin, atraviesa el tiempo y habla también exactamente de lo mismo. Los viernes, los viernes, lentejas. La, el menú, la alimentación variaba a lo largo de la semana y no solo por razones de gusto, de diversidad, diríamos, alimenticia, sino que los viernes, por precepto eclesiástico, era día de abstinencia, como penitencia en recuerdo de la muerte del señor que murió en viernes. Entonces, estaba prohibido comer carne y había que recurrir a otro tipo de alimentos. Y en este caso, a un plato de legumbres, de lentejas, pero nada de chorizos ni nada de tocinos, ni nada de este tipo, sino que se sobreentiende que eran lentejas solas, acaso con un poco, por ejemplo, de ajos o cebollas y podían estar también con alguna verdura o aliñadas, con aceite, pero en fin, unas lentejas diríamos vegetarianas, valga la expresión. Y efectivamente, no es simplemente una idea, sino que Hernández de Maceras, en ese libro de cocina que citaba de los estudiantes de Salamanca, también habla una especie de sopa, caldo de lentejas, lo llama él, y dice después de limpias y escogidas las lentejas se echarán a cocer y después que cuezan un poco se freirá un poco de cebolla y ajos picados y se echará en las lentejas y toma pan rallado y échaselo para que espesen con cuatro o seis maravedís de especias molidas, perejil y hierbabuena. Y cuando se hubieren de echar en las escudillas se les echará un poco de vinagre. Es buen caldo, sino que es melancólico, como dice Galeno, porque siempre se tenía muy en cuenta estas referencias de la cocina, en fin, de los médicos no tradicionales. Y aquí tenemos una versión vegetariana de las lentejas. Los domingos palomino. Palomino, como extraordinario, para celebrar la fiesta del domingo, es una pequeña pieza de volatería. La volatería era la carne más apreciada en la época, también la más cara. Esto a nosotros nos cuesta un poco entenderlo, porque hoy día el pollo y muchas de estas cosas están criadas de una manera industrial y hoy día han bajado mucho de precio. y claro, tienen otro significado, pero en la época era muy apreciado. Bueno, era privilegio de hidalguía el poseer un palomar y esto era muy común en Castilla y entonces de ahí que también es muy propio el hecho de que un hidalgo se pueda comer un palomino. en el diccionario en el diccionario de autoridades distingue en el palomino porque dice pollo de la paloma pero dice que regularmente se toma por el de la brava o campesina porque al de la casera llaman pichón. Pero en fin, en cualquier caso en los palomares de Castilla se criaban palominos y se podían comer como hacía don Quijote los domingos. Y tenemos, por ejemplo, ahora no lo leo porque si no no podría llegar ni a una pequeña parte de mi exposición, pero también Hernández de Maceras habla de una cazuela de palominos y da una receta. Hay también varias versiones. Hernández de Maceras también habla de otro guisado de palominos. Esta es un retrato actual, una foto actual. Duelos y quebrantos. Ahí viene una de las grandes incógnitas que ha hecho correr muchísima tinta y muchísima polémica. Seguramente son huevos con torrenos. Seguramente. Parece que no hay referencias o se dice yo no soy experta en historia de la literatura pero parece que antes de Cervantes no se menciona o no se ha encontrado hasta ahora en obras literarias. Pero tampoco aparece en los recetarios que estamos citando y de los que damos diversas recetas. Pero parece que sería una especie de revuelto. Francisco Rico en sus anotaciones a su edición del Quijote dice que era un plato que no rompía la abstinencia de carne selecta que en Castilla se observaba la famosa abstinencia diríamos mitigada de los sábados que era lo que llamaban carne de sábado que era una carne que no era lomo o era pierna que era lo que se consideraba mejor sino que era algo más sencillo y podían ser menudos despojos pero también podían ser torrenos. Entonces de ahí que haya diversas interpretaciones por ejemplo Américo Castro que considera que estos duelos y quebrantos podrían indicar una manera muy de una manera un poco sibilina muy críptica de que Don Quijote comía al estilo cristiano viejo porque efectivamente judíos y musulmanes ya lo sabemos que no comían cerdo. Pero en fin esta es una interpretación muy típica diríamos de la forma de interpretar de Américo Castro pero bueno pues sí efectivamente Covarrubias por ejemplo habla de huevos y torrenos como la merced de Dios como una especie de bueno de algo que era muy típico de la alimentación del cristiano viejo porque dice Covarrubias todo cristiano viejo tiene siempre provisión de huevos y tocino era una cosa muy diríamos para echar mano en cualquier momento. Huevos tocino esto parece muy inglés pero parece ser que también podía ser de la época y aquí hay una representación de tocino vamos cocina después de Cervantes sí que aparece en los duelos y quebrantos no sabemos si por una especie de influencia Lope de Vega las bizarrías de Belisa dice almorzábamos unos torrenos con sus duelos y quebrantos es una expresión y es interesante una obra atribuida a Calderón de la Barca cuyo en fin manuscrito está en la Biblioteca Nacional donde bueno es la Mojiganga del Pésame donde aparecen los duelos y quebrantos y lo que es muy curioso es que los llaman chocolate de la mancha lo cual es graciosísimo porque ya habla de la importancia que tenía el chocolate entonces entonces sería una alternativa a una taza de chocolate que era un lujo en la época todavía y que en fin para confortar a una viuda pues en lugar de darle el chocolate le dan huevos y torrenos que son duelos y quebrantos en fin aquí tienen los torrenos parece ser que también fue ofrecido a una reina concretamente a doña Mariana de Austria la que luego será reina regente cuando viaja a Madrid para contraer matrimonio con Felipe IV lo ofrecerían en casa de un hidalgo de la Roda cerca de Albacete por lo tanto entre hidalgos van los duelos y quebrantos bien bueno esto sería la relación de ese viaje el diccionario de autoridades o sea polla precisamente citando la autoridad de Cervantes esta idea del revuelto del huevo y dice que duelos y quebrantos llaman en la mancha a tortilla de huevos y sesos aquí desaparecen los torrendos y aparece otra cosa bibliografía sobre el tema de los dichosos duelos y quebrantos hay montón bueno podríamos hablar también de esa hidalguía que está perdiendo posiciones del drama de la honra de la necesidad de aparentar y claro si hay que aparentar hay que aparentar que se come bien y entonces hay momentos en que esto también se recoge en el en fin en el Quijote miserable del bien nacido que va dando pistos a su honra comiendo mal y a puerta cerrada haciendo hipócrita al palillo de dientes con que sale a la calle después de no haber comido cosa que le obligue a limpiárselo esto en fin aparece también en la novela picaresca yo que sé en 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 quevedo que es esa forma de hacer ver que uno pues aunque no pueda pues ha comido por encima de sus posibilidades pero claro una cosa es la mesa de un hidalgo y otra la mesa de un caballero andante y claro lo que quiere ser don Quijote es un caballero andante él se cree un caballero andante y entonces también hay referencias a esa mesa del caballero andante porque don Quijote una de las cosas que pone para demostrar la presencia y la en fin la realidad de esos caballeros andante es que en las novelas de caballerías se explica cómo viven lo que comen y esto a él le parece un ejemplo de realidad o sea incluso comían y no comían cualquier cosa era una mesa exquisita era una mesa refinada servida por primorosas doncellas llena de manjares exquisitos sabrosamente guisados tantos y tan excelentes que resultaban difíciles de elegir el refinamiento es muy importante también como elemento de distinción no todo es comer mucho sino que cuando uno ya no puede comer más tiene que entrar en otra fase que es el comer bien y el comer bien es comer productos delicados preparados de unas maneras excelentes y además hacerlo con refinamiento entonces aquí habla de en fin en la primera parte del Quijote en el capítulo 50 pues de toda esa manera tan espléndida de servir a un caballero y de darle esta diferencia de manjares tan sabrosamente guisados frente a estos manjares tan sabrosamente guisados tenemos la realidad y para Sancho Pansa ¿cuál es la realidad? pues la realidad es una empanada nada de estas cosas tan sublimes sino algo mucho más tangible y dice yo a aquel arroyo me voy con esta empanada donde pienso hartarme por tres días porque he oído decir a mi señor Don Quijote que el escudero de caballero andante ha de comer cuando se lo ofreciere hasta no poder más o sea que siempre esta mañana lo explicaba magníficamente en fin esa doble versión que por un lado pues sí efectivamente hay cosas muy idealizadas pero luego la realidad está ahí siempre en fin esta sería una empanada muy muy refinada esta sería una empanada para un está en un bodegón de Clara Peters que ahora precisamente en el Prado harán una exposición de esta autora y en fin esto no es una empanada para un campesino que va por el monte sino que es una empanada muy señorial y también hay montones de recetas en los recetarios de la época porque eran muy apreciadas por todas las clases sociales para la gente común y corriente porque además se podía transportar bien y en fin tenía ventajas pero también para la gente en fin de categoría y en fin podríamos quiero saltar alguna cosa porque el tiempo pasa muy deprisa y esa dicotomía esa contraposición entre caballeros y campesinos es un panorama continuo de contrastes entre una comida popular muy sencilla de productos básicos productos diríamos de proximidad según nuestra manera de entender hoy día que era una comida muy rutinaria porque no podían variar mucho se tenían que ceñir a unos productos muy básicos donde lo fundamental era el pan nosotros hoy día pensamos en el pan como un complemento en la época para las clases populares el pan era la base para las clases altas sí que el pan era más complementario porque comían muchas cosas variadas y el pan pues con acompañamientos muy simples y también la olla lo he dicho la olla era para todos pero claro con menos carne y mucha más verdura pan con algo que puede ser queso que pueden ser ajos y cebollas que son los condimentos populares por excelencia aunque Don Quijote le advertía a Sancho no comas ajos ni cebollas porque no saquen por el olor tu villanería porque claro eso era poco refinado luego muchas veces el pan también se acompañaba con frutas secas almendras avellanas nueces bellotas porque eran alimentos muy nutritivos y también fáciles de transportar hierbas de los campos pero bueno ojo no eran cualquier hierba eran por ejemplo espárragos trigueros que además aquí pues en fin yo ayer pude comer unos buenísimos pero en cualquier caso alimentos todos baratos asequibles fáciles de llevar fáciles de conservar pan en fin ajos cebollas y por ejemplo hay montones de testimonios por ejemplo pero dejemos esto para su tiempo y mira si traes algo en esas alforjas que comamos porque vamos luego en busca de algún castillo donde alojemos esta noche esto lo dice don Quijote y en fin Sancho contesta aquí trae una cebolla y un poco de queso y no sé cuántos mendrugos de pan pero no son manjares que pertenecen a tan valiente caballero como vuestra merced hay aquí un poco de ironía porque don Quijote quiere comer aunque sea comida de campesino en fin queso queso de la mancha que ya era muy famoso en la época queso está muy representado en los en fin en los bodegones pero más en los bodegones de los países bajos como este pero había muchos tipos de queso en cambio los caballeros andantes pues era lo propio eran estos suntuosos banquetes mientras esa contraposición con las viandas rústicas que era lo propio diríamos de en fin de los sencillos pero que a veces los en fin los caballeros andantes también tenían que diríamos que acudir a estas viandas rústicas cuando no había otra cosa bueno siempre esta afición a la fruta seca a las hierbas que antes comentábamos y sobre todo esta idea de que verduras y legumbres eran los alimentos populares por excelencia hasta tal punto que se consideraban por parte de los dietistas impropios de las clases altas y de los intelectuales porque se consideraba que no tenían condiciones para digerirlo bien eso era cosa ya digo de campesinos en fin aquí tenemos un maravilloso bodegón de Sánchez Cotán de una simplicidad exquisita donde lo que hay son frutas y verduras tan denostadas en la época a pesar de que nosotros hoy día pues sabemos lo convenientes y buenas que son no bien aquí por ejemplo los anteriores eran bodegones muy sencillos muy simples en cambio aquí vemos ya no es español es italiano donde ves una cantidad de alimentos de verduras que se ponen de moda en la época por ejemplo aquí hay como se llama alcachofas aquí hay espárragos aquí hay bisantes esto son verduras diríamos ya más refinadas pero bueno no tengo tiempo de entrar en esto pero sí en el tema este de los grandes contrastes que de alguna manera aparece continuamente por ejemplo pan y cebolla por un lado perdices y capones por otro ese aprecio enorme de la volatería señor replicó Sancho si a vuestra merced le parece que no soy de pro para este gobierno es la famosa ínsula desde aquí le suelto que más quiero un solo negro de la uña de mi alma que a todo mi cuerpo y así me sustentaré Sancho a secas con pan y cebolla como gobernador con perdices y capones o sea es una contraposición continua que en fin marca define acaba de dibujar lo que es la posición de unos y de otros y en este caso de esa especie de contradicción en Sancho que bueno lo que le pide el cuerpo es una cosa y luego lo que le ofrecen pues va a ser otra aunque luego en definitiva él quiere comer y no le dejan como sabemos todos bien otra cosa era comer por caminos y ventas porque claro la cosa se complicaba cuando uno come fuera de casa la alimentación generalmente empeoraba era muy difícil encontrar buenos alimentos la comida en las ventas era muy deficiente y entonces bueno había que recurrir como decíamos antes a las alforjas el pan a la boca porque pan y queso otra vez era lo que normalmente pues podían disponer comer en una venta cuando Sancho en la segunda parte del quejote en el capítulo 59 pues en fin va a la venta empieza a pedir pollos ¿no? que nos hacen dos pollos que con eso pues ya tienen ¿no? pero ¿qué va a pasar? pues va a pasar que bueno le va a decir el mentero que ni tiene pollos ni huevos ni tocino ni nada entonces otra vez esa referencia a los pollos que aquí según desde nuestro presente interpretaríamos como que está pidiendo algo muy sencillo y no lo es en absoluto en ese momento los pollos y toda la volatería como decía antes pues es un alimento muy prestigioso las clases populares no podían comer pollo más que en momentos muy destacados para celebrar la Navidad para celebrar una boda luego se reservaba también para gente convalesciente o gente enferma ¿no? una especie de reconstituyente un remedio en cambio en fin el mentero va ofreciendo y le dice Sancho bueno pues a ver ¿qué es lo que tiene en realidad? y entonces el mentero contesta lo que real y verdaderamente tengo son dos uñas de vaca que parecen manos de ternera o dos manos de ternera que parecen uñas de vaca están cocidas con sus garbanzos cebollas y tocino y la hora de ahora están diciendo cómeme cómeme y efectivamente eso ya le gusta le gusta a Sancho y era una cosa que gustaba mucho en la época ya lo he adelantado antes menudo despojos era algo apreciado tanto por la gente común y corriente como para la gente diríamos de clase alta otro elemento muy importante lo decíamos no solamente es lo que se come sino como se come y entonces era muy importante diríamos las maneras de la mesa como signo de civilidad de cortesía y en este sentido si tuviéramos también más tiempo pues podríamos hablar de unos textos que se pusieron muy de moda desde el humanismo lo habían tratado Erasmo Vives pero luego se pondrá muy de moda en Italia con Galateo de Giovanni de la Casa que será traducido al castellano por Domingo de Becerra pero luego Lucas Gracián Dantisco la familia de intelectuales destacada que escribirá el Galateo Español y entonces lo que es curioso y que nos llevaría mucho más lejos es que tanto Becerra como Dantisco tuvieron algún tipo de relación con Cervantes es una cosa también curiosa este es el Galateo Español de Lucas Gracián y tiene que ver con los consejos que Don Quijote le da a Sancho cuando bueno tiene ínfulas de gobernador come poco y cena más poco que la salud de todo el cuerpo se fragua en la oficina del estómago se templado en el beber considerando que el vino demasiado ni guarda secreto ni cumple palabra te encuentas Sancho de no mascar a dos carrillos ni de lutar delante de nadie esto de no comer así de cualquier manera y lutar que era una costumbre que parece muy extendida en la época pues en fin estaba en todos estos manuales de cortesía bien las bodas de Camacho las bodas de Camacho es bueno esto es una pintura de José María Sá es uno de los episodios o tal vez el episodio más citado como momento diríamos de no sé de satisfacción alimenticia hay muchas historias en el Quijote pero nada como esa celebración de las bodas de Camacho dice una de las mejores bodas y más ricas que hasta el día de hoy se habrán celebrado en la mancha ni en otras muchas leguas a la redonda porque la boda era dentro de las celebraciones del ciclo vital sin duda aquella en la que el banquete tenía un papel más importante en el ciclo vital nada como la boda aunque había también banquetes por ejemplo de en fin en los entierros y en otros momentos pero nada como las bodas una boda sin un gran banquete pues no era nada y por otro lado era también en el ciclo anual pues desde luego como citaba antes la Navidad un banquete de bodas era un día extraordinario para cualquiera pero para la gente sencilla mucho más porque era un día en que esa pesadilla del hambre que está siempre permanentemente amenazando en la época moderna a una gran cantidad de gente a la gran mayoría de la población pues ese día desaparece ese día es la abundancia ese día es como hacer realidad un sueño y dice Cervantes una frase genial dice este día no es de aquello sobre quien tiene jurisdicción la hambre porque la hambre tenía jurisdicción permanente y en cambio ese día se liberaban ese día pues era un extraordinario entonces me interesa mucho explicar el proceso de aproximación a la bueno hacer realidad ese sueño que es comer mucho comer bien y como lo expresa de una manera absolutamente genial Cervantes es un proceso que va del sueño a la realidad va despertando los sentidos y va realmente poniendo en funcionamiento a todo el ser para diríamos realmente lograr esa satisfacción primero el olfato porque Sancho Panza huele banquete desde lejos dice despertó en fin soñoliento y perezoso y volviendo el rostro a todas partes dijo de la parte de esta enramada si no me engaño sale un tufo y olor harto más de torrenos asados que de juncos y tomillos bodas que por tales olores comienzan para mi santiguada que deben ser abundantes y generosas acaba glotón dijo don Quijote ven iremos a ver estos desposorios o sea es absolutamente genial porque Sancho se despierta y empieza a oler pensemos que lo que nosotros llamamos sabor en gran parte tiene que ver más con el olor que con el propio gusto pero luego entra en funcionamiento la vista interviene la vista de oler Sancho y don Quijote pasan a ver es una aproximación a ese disfrute a verlo a verlo de cerca entonces el sueño ya es más tangible se hace como más realidad y entonces claro es muy interesante ver lo que ven ven asado y ven olla que son los dos platos por excelencia yo decía antes que la olla es lo que se come cada día en todas las mesas bien el asado es lo que comen los ricos y los poderosos y los nobles porque el plato de asado tiene en fin un papel todavía de un gran prestigio y dice lo primero que se le ofreció a la vista de Sancho fue espetado en un asador de un olmo entero un entero novillo y en el fuego donde se había de asar ardía un mediano monte de leña y seis ollas que alrededor de la hoguera estaban no se habían hecho en la común turquesa de las demás ollas en sí carneros enteros sin echarse de ver como si fueran palominos las ollas eran tan grandes las niebres ya sin pellejo y las gallinas sin pluma que estaban colgadas por los árboles para sepultarlas en las ollas no tenían número los pájaros y caza de diversos géneros eran infinitos colgados de los árboles para que el aire los enfriase realmente para él es como hacerse realidad un sueño bueno esto es un grabado que no tiene nada que ver pero sí que tiene que ver en el sentido de que es en este caso pues en fin un buey entero relleno lo que están asando es de las celebraciones de la coronación de Carlos V en Bolonia en una época anterior pero para hacer participar al pueblo de esa gran celebración asaron bueyes enteros rellenos y entonces es lo más parecido a esos esos asados que vio en fin que vio que vio Sancho y Don Quijote bueno pan, vino, queso frutas de sartén en fin de todo porque efectivamente allí pues había para elegir lo que se quisiera muy curioso lo de la fruta de sartén es una pasta de harina dice el diccionario de autoridades a que se suele añadir huevos y azúcar hecha en diferentes figuras y frita después en manteca o aceite había muchísima afición a los dulces y entonces en ese sentido los había horneados los había de muchos tipos pero estas frutas de sartén esto podrían ser frutas de sartén pues eran también muy típicas no solamente en el Quijote sino en toda toda la época y las especias las especias eran productos muy caros signos de distinción social pero que se habían convertido diríamos que en una necesidad cultural ¿por qué? pues porque era como diríamos una un ideal que todo el mundo de algún modo quería participar entonces las especias contra lo que a veces se dice incluso en libros muy respetables que servían para enmascarar los sabores de algún alimento ya no en buen estado de conservación eso es completamente falso porque el que tenía dinero para comprar las especias tenía dinero para deshacerse diríamos de lo que no estuviera en condiciones sino que la idea era diríamos ese elemento de algo que no es un problema de nutrición es un problema de sabor y de sabor que no está al alcance de todo porque las especias venían de extremo oriente y por tanto pues eran algo ya digo extraordinariamente caro dice las especias las especias de diversas suertes no parecía haberlas comprado por libras sino por arrobas y todas estaban de manifiesto en una grande arca o sea no solamente había especias sino que había muchísimas bueno especias de todo tipo y la abundancia era fundamental en la época es verdad que había todo este sistema de refinamientos de buscar productos muy raros preparados de una manera muy original para sorprender siempre etcétera pero lo fundamental era abundancia sin abundancia no había un banquete que se apreciara bien podemos releerlo merece la pena releerlo como ver todo eso es desearlo es quererlo es querer comerlo y dice todo lo miraba Sancho y todo lo contemplaba y de todo se aficionaba primero le cautivaron y rindieron el deseo las ollas y últimamente las frutas de sartén etcétera entonces entra en juego el sentido del gusto y él quiere como digo probarlo entonces hay un solicito cocinero que realmente le proporciona en fin esa satisfacción del deseo y le pidió que le dejase mojar un mendrugo de pan en una de aquellas ollas y el cocinero le respondió hermano este día no es de aquello sobre quien tiene jurisdicción la hambre merced al rico camacho apeaos y mirad si hay por ahí un cucharón y espumad una gallina o dos y buen provecho sabe y en fin asió el caldero el cocinero y encajándole en una de las medias pinajas sacó en él tres gallinas y dos gansos y dijo a Sancho comez amigo y desayunaos con esta espuma en tanto que se llega a la hora de llantar o sea una espuma una especie de aperitivo diríamos así bien las ollas de camacho pues luego en fin como la boda acaba mal y pues luego las recordará en fin Sancho las ollas del alma como como los israelitas echaban en falta las ollas de Egipto el ideal gastronómico de Sancho y por tanto de lo que era el mundo campesino de la época lo que eran las clases populares de la época queda muy bien retratado en este episodio otra cosa son las ricas mesas de duques y gobernadores de ínsulas también hay en fin grabados las ricas mesas pues que son pues un símbolo porque la mesa es un un símbolo de unidad también de jerarquía porque el que come junto es que algo tiene en común con el que comparte la mesa pero las mesas no son mesas desordenadas normalmente las mesas son mesas ordenadas y muy jerárquicas y sentarse a la mesa pues no era algo que en fin pudiera hacer cualquiera y no era lo mismo sentarse a la mesa esta mañana nos explicaba esa pelea en si uno tiene que poner o no un paño en fin negro bueno pues en la mesa no era lo mismo sentarse en un sillón con brazos o sentarse en un taburete o sentarse en un banco las mujeres muchas veces ni siquiera se sentaban otra gran pelea era sobre quien debía presidir la mesa porque claro la mesa como decíamos es jerárquica y entonces pues hay que ver quien tiene la máxima dignidad para presidir la mesa para ocupar la cabecera todo esto también en la parte segunda capítulo 31 el orden de la mesa dice convidó el duque a don Quijote con la cabecera de la mesa y aunque él lo rehusó las importunaciones del duque fueron tantas que la hubo de tomar siempre hay discusiones y rivalidades dice digo así dijo Sancho que estando como he dicho los dos para sentarse a la mesa el labrador porfiaba con el hidalgo que tomase la cabecera de la mesa y el hidalgo porfiaba también que el labrador la tomase esto era muy típico y a veces daba lugar a grandes disgustos porque no era cuestión de sentarse donde uno no debía etc la mesa del gobernador es también muy significativa para ver lo que era una mesa espléndida en la época habla de una real y limpísima mesa porque el hecho de la limpieza no por higiene que es un concepto inexistente en la época sino precisamente por delicadeza por refinamiento era muy importante y entonces es cuando empieza el famoso banquete frustrado porque claro el personaje ese famoso medicucho que le amarga completamente la comida hay muchos grabados e imágenes y entonces es muy interesante esto precisamente como empezaban las grandes comidas de la época los grandes banquetes de la época porque los grandes banquetes de la época empezaban con una ensalada de frutas frescas en cambio las frutas secas o frutas confitadas era lo que se tomaba en los postres bien esto sería postre porque son confitadas el papel de la fruta en la alimentación antes hablábamos de verduras pues es verdad que había mucha desconfianza hacia la fruta pero claro a la gente le gustaba por mucho que la desaconsejaran los médicos pues la comían y esto es un poco también lo que pasa ahora que es verdad que les preocupaba la salud y es verdad que los grandes personajes muchas veces como sucedía en la corte el médico el médico real por ejemplo asistía a la comida del rey pero en este caso pues claro es una ironía es una burla porque efectivamente aquí el control médico pues es insatisfactorio alimentación y salud preocupaba pero claro no hasta el tema hasta el extremo que bueno este grabado es genial ¿no? en que se ve la mano y la vara del otro que le va quitando toda la comida entonces claro Sancho quiere comer ¿no? y el otro se lo va retirando todo de esa manera aquel plato de perdices que están aliasadas y a mi parecer bien sazonadas no me harán algún daño dice Sancho a lo que el médico respondió esas no comerán el señor gobernador en tanto que yo tuviera vida pues ¿por qué? dijo Sancho y el médico respondió y entonces ahí vienen todos esos latinajos con que los médicos de la época se en fin se daban prestigio y se daban en fin más alcurnia bueno hay muchas recetas de cómo hay que asar una perdiz o sea que hay muchas porque les gustaba mucho luego también aparecen conejos guisados ternera asada pero todo según el médico son manjares peliagunos o sea que nada de nada es un texto divertidísimo por ejemplo en el libro de Hernández de Maceras pues hay una cazuela de conejos a la portuguesa o sea porque he ido intercalando recetas para que nos podamos hacer un poco idea de cómo podía ser claro no quiere decir que esto sea exactamente pero son recetas de la época casi exactamente conejos también en los recetarios cortesanos de Martínez Montiño o en fin la ternera asada la olla podrida de gobernador es una de esas grandes ollas y luego también por ejemplo cañutillos y membrillo dice más lo que yo sé que ha de comer el señor gobernador ahora para conservar su salud y corroborarla es un ciento de cañutillos de suplicaciones y unas tajadicas sutiles de carne de membrillo que le asienten el estómago y le ayuden a la digestión bueno es una burla máxima porque con el hambre que tiene Sancho y las malas que tiene de comer le ofrece algo que es un postre pero muy sutil las suplicaciones como define Covarrubia son obleas plegadas golosina de niños y en el diccionario de autoridades pues habla de esto de barquillos y entonces estos serían suplicaciones de la época más o menos son actuales claro o serían los barquillos primero las obleas eran planas redondas pero luego es a partir de finales del 16 cuando empiezan a enrollarse y tienen esta forma que son las que nosotros conocemos más pero en bodegones de la época como podéis ver aquí aquí se ve muy bien o estos otros porque a veces estaban muy enrollados otras veces menos en los banquetes cortesanos se ofrecían se servían las suplicaciones Martínez Montiño por ejemplo pues lo pone en banquetes de Navidad de Mayo de Septiembre y el membrillo era uno de los dulces más típicos y más apreciados de la época había muchísimas recetas de membrillo y era una fruta que se hacía confitada y que se hacía tanto en las casas como lo hacían también los confiteros y lo vendían o sea profesionales y ya digo que era muy apreciado había muchos de carne de membrillos bien estas son muy divertidas estas bueno me salto cosas porque el tiempo ya estoy fuera del tiempo en este momento creo si no me equivoco y siempre ese contraste entre el campesino y el gobernador y entonces es esa contradicción porque efectivamente por un lado se le ofrecen cosas de mucha fin de mucha categoría hay alguna descripción muy interesante de lo que nosotros pudiéramos llamar hoy día denominación de origen porque habla de francolines de Milán faisanes de Roma ternera de Sorrento pernices de Morón o gansos de Lavajos es curioso porque en muchas de las referencias de estas exquisitas son italianas no es una casualidad es que la cocina italiana tenía mucho prestigio y tenía también mucha influencia en España pero claro en fin no hace falta tanto con algo más sencillo también se conforma como unas manos de ternera y volvemos otra vez a esa en fin a esa parte más sencilla de las carnes porque claro en realidad y esta expresión está muy bien la verdad es que hay esa contradicción esa contradicción permanente ya no solamente entre ricos y pobres o entre don Quijote un hidalgo y Sancho que es un campesino sino la misma contradicción del propio del propio Sancho dice y entre la cena volviéndose al doctor le dijo mira señor doctor de aquí adelante no os curéis de darme a comer cosas regaladas de manjares exquisitos porque será sacar a mi estómago de sus quicios el cual está acostumbrado a cabra a vaca a tocino a cecina a nabos y a cebollas y si acaso le dan otros manjares de palacio los recibe con melindre y algunas veces con asco lo que el maestre sale maestre sala puede hacerme puede hacer perdón es traerme estas que llaman ollas podridas que mientras más podridas son mejor huelen y en ellas puede embaular y encerrar todo lo que el quisiere como sea de comer que yo se lo agradeceré y se lo pagaré algún día y no se burle nadie conmigo porque o somos o no somos vivamos todos y comamos en buena paz compañero porque cuando Dios amanece para todos amanece entonces esos textos esta mañana a mi me ha parecido tan revelador porque es esa siempre ver las cosas de una forma y de otra bueno podríamos hablar de muchas otras cosas pero en fin yo creo que con algunos ejemplos que he puesto como no quiero abusar excesivamente de su paciencia y de su atención las actas si hay espacio porque al final es una cuestión de tiempo pero también de número de páginas pues en fin encontrarán algunos ejemplos más y también algunas recetas más para que se animen a hacer experiencias directas de la fin de la alimentación de la época muchas gracias muchas gracias supongo que han salido multitud de cuestiones interesantes a plantear a mi me ha llamado la atención el que la cebolla y el azo se consideren como un elemento de villano y me recordó inmediatamente a una ex cantante británica muy flacucha tal vez flacucha como Don Quijote que al llegar a España decía que le olía aj era un elemento como que yo la digo con respecto a España entonces me lo recuerdo los viajeros extranjeros también siempre se quejan de que los platos españoles tienen aj cebolla tienen sabores muy fuertes pero bueno era era lo popular la gente en fin acomodada o la gente que tenía algún cargo de responsabilidad por ejemplo pues se les aconsejaba que un corregidor o un magistrado nos comiera comida con ajos o cebollas porque era como degradarse o sea como de rebajar su posición una cosa curiosa tengo una pregunta antes de darle la palabra a los asistentes que quieran preguntar una pregunta un tanto personal quiero que sea sincera en cuanto que habrá preparado multitud de recetas relacionadas con la obra de Cervantes para saber exactamente me gustaría saber si ha probado o sea si ha preparado y ha probado el bálsamo de Cinebras del del magro Cestón bueno la verdad es que hay gente que hay libros publicados sobre el tema de la cocina del Quijote etcétera y bueno yo he hecho otro tipo de aproximación que hay otros muy válidos yo no soy cocinera soy cocinera aficionada mi familia dice que desde que me dedico a la historia de la alimentación he mejorado mucho pero en fin pero en cualquier caso el bálsamo de Cinebras no lo he probado pero me parece a mí que más que una comida debía ser ya me remito a gente que conoce la obra mucho mejor que yo pues en fin como una especie de preparado mágico o algo así de todos modos es una cosa curiosa porque nosotros distinguimos muy bien lo que es un alimento de lo que es una medicina pero en la época no que en fin hay esa famosa bueno no sé cómo decir consejo que viene ya del mundo clásico que el alimento sea tu medicina y que la medicina sea tu alimento y es esa idea de que hay que siempre cuidar la salud y entonces hay cosas que uno a veces se pregunta pero bueno esto exactamente es un alimento o esto es una medicina y hay algunos preparados o algunas infusiones de hierbas y así que realmente las encuentras igual en un recetario diríamos de cocina o en un en una cosa médica en un libro de estos de dietética que les preocupaba mucho tenían unas ideas muy peregrinas sobre la dietética porque se desconocía pero es interesante es interesante oye muchísimas gracias alguna cuestión que quieran echar el momento para preguntarle a la profesora Cien Sánchez muchas gracias sí 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 Yo tenía alguna cosa sobre los vinos, pero bueno, me lo he saltado porque no quería abusar excesivamente, pero sí, sí que, bueno, claro, el vino es fundamental en la época porque el vino es la bebida por excelencia, no solamente para acompañar la comida, sino como bebida de sociabilidad. Se considera más seguro, más fiable que el agua, porque el agua tenía muchos problemas de potabilidad, entonces se consideraba más sano beber vino que beber agua. Es verdad que bebían vino muchas veces rebajado con agua, con lo cual, pero en fin, y bebía vino todo el mundo, hombres, mujeres, niños, ancianos, laicos, eclesiásticos. Y entonces era algo que no solamente era una bebida, sino que era una parte de la alimentación, porque sobre todo para las clases populares, pues representaba, a veces con dietas proteínicas un poco deficientes, pues representaba energía, representaba... Pero luego también por el valor de sociabilidad. En la época, el vino, todo el mundo lo consideraba buenísimo, incluidos médicos, incluidos moralistas. El problema nunca era el vino, el problema era no saber beber y beber excesivamente. Pero eso ya era un problema de control, diríamos, de las personas. Entonces, el vino, ¿cuál era el vino que se bebía? Normalmente el vino tinto joven, porque el vino blanco tenía muchos más problemas de vinificación, de hacerlo bien, y entonces siempre era más caro el vino blanco y había menos. En cambio, en cambio, el vino tinto joven, claro, ¿qué pasaba? Que cuando llegaban los calores, a veces se picaba, en fin, tenía problemas. Entonces, la gente pudiente lo que hacía, lo que apreciaba de verdad eran vinos más generosos, más, en fin, con más olera, ¿no? Más potentes y vinos dulces, o sea, que les encantaban los vinos muy dulces. Entonces, sí que es verdad que hay muchas referencias, pero no he encontrado muchas del origen, o sea, de dónde eran los vinos que se consumían. Y nosotros sabemos que, yo sé, que para la corte, a veces incluso importaban vino, pero, en cambio, el vino que se bebía en la corte de los Austrias era vino de Valdepeñas. Pero no he encontrado muchos en el Quijote, pero confío en que me pasarás algunas referencias, porque, claro, bueno, yo debo comentar que, bueno, esto da para muchísimo, y entonces yo decidí que me iba a ceñir al Quijote, porque hay información fantástica en otras obras, en las novelas ejemplares, y, o sea, que hay mucho por hacer. Propongo que hagamos un libro a medias sobre la alimentación en Cervantes. No, gracias a ti. No, gracias a ti. Sí, sí, sí. Sí, sí, eso es así. A veces en las ventas, que eran las que estaban en lugares muy aislados, había posibilidades de que te pudieran ofrecer algo si tenías suerte, porque la venta era un establecimiento que estaba, pues, ya digo, en campo abierto, lejos. En cambio, las posadas, que eran las que estaban más cerca de los pueblos, es que estaba prohibido que tuvieran alimentos. Y entonces el pobre viajero tenía que llegar allí, cansadísimo y tal, y marcharse lo más deprisa que pudiera a la población cercana a buscar algo que le vendieran. Y entonces, pues, claro, también se aprovechaban, como es lógico, ¿no? Y, bueno, era una complicación enorme, porque si era una persona importante, pues, claro, se iba alojando en casas, bueno, que llevaba cartas de presentación, etcétera. Pero el que iba así un poco más a la aventura, había mucha gente que lo que hacía era cazar por el camino para tener comida cuando llegara. Pero efectivamente, tiene razón, en una posada estaba prohibido. Ese no podía, porque no querían que se hiciera competencia al pueblo. O sea, un poco la lógica era esa. Y entonces tenían una fama pésima. Los viajeros, bueno, estaban, bueno, explicaban horrores, ¿no?, de los días que se tenían que dar sin comer o que les conseguían poca comida. Y luego allí, pues, a ver cómo se la preparaban y, en fin, una cosa... No es como hoy día, el turismo está muy bien organizado y se come muy bien en muchos sitios. Para el viajero era una cosa muy dura. ¿Alguna razón? ¿Alguna pregunta más? Pues, a continuación, vamos por una... Sí, si me dejas un momento, el final de esta conferencia, es muy breve, ¿eh? Era precisamente el elogio de la libertad, ¿eh? Cuando el gozo de comer un pedazo de pan sin deberlo más que al cielo. O sea, y al final, o sea, es también una referencia alimenticia. El tener algo para comer, ¿eh? El pan que en aquel momento era lo más esencial para el sustento humano. Y la libertad era eso, ¿eh? Tener eso que no se lo debieras a nadie, que no se lo debieras a un patrón, que no se lo debieras a un señor, que no se lo debieras más que al cielo. Muchísimas gracias, profesora Pérez, como le digo, ha sido una exposición maravillosa. Gracias, profesora Pérez, como le digo, ha sido una exposición maravillosa.